El amor Yo, Rodolfo, te acepto a ti, Rodolfo, como mi esposo, y prometo ser feliz. Ya son esposos. Un aplauso a los nuevos esposos. No puedo arrancarte de mi mente. Tú eres mi mañana y mi presente. Para toda la vida. Desear una pareja muy feliz y cualquier cosa estamos para apoyarte. Rodolfo, yo te deseo toda la felicidad del mundo. Al lado de tu esposa y que seas muy feliz y que Dios te conceda bendición. Rodolfo y Alma, deseo que sean felices toda la vida. A Rodolfo y a Alma, yo les deseo que siempre se entiendan y se comprendan para que sean muy felices. Muchas felicidades, tanto para mi hijo como para mi nuera. Espero que sean felices y hagan su vida como tiene que ser. Maná, ¿qué está pasando? Maná, muchas felicidades. Me deseo el mejor de los éxitos en tu vida amorosa. Y recuerda que Chacahuama, no, voy por ti, te saco a Greñas. Y peluche, muchas felicidades, viejo. Espero lo mejor y que le eche mucha pena su relación. Yo tampoco. No puedo arrancarte de mi mente. Bringamos pues a la una, a las tres y a las tres. Para toda la vida, en tu lado quiero estar. Te quiero agradecer a la gente que vino, nos acompañó. Este día te lo presento a los otros, que para mí como para mi esposa. Y a la gente que también me dio un rato de heredas para que esto hiciera posible. La verdad, si te vieron a ver a ver a ver a ver a ver cómo se realizó. Nos la pasamos hoy de estos compañeros y los hombres queridos. Y pues, pues simplemente gracias por todo. Gracias a todos por habernos acompañado y por apoyarnos siempre de todo corazón. Muchas gracias, nos queremos.